Bueno, como lo habíamos anunciado ya en junio en la presentación del Observatorio Laboral, pensando en la ciudad, a ver cómo estamos preparados para ver qué es lo que queremos como ciudad en la parte laboral, trabajo. Bueno, se va a largar esta encuesta a partir del 25 de octubre, en 350 hogares de Azul, en total van a ser 1.200. Pero bueno, es saber cómo está Azul y a qué hacia el lado vamos. Porque decimos, bueno, podemos traer una empresa para hacer computadoras. Tenemos la mano de obra suficiente para eso. Por ahí hay desocupado, no tenemos la mano de obra. Bueno, queremos ver bien dónde estamos parados para encarar el futuro de Azul. Bueno, esto aparte de empleados de comercio, ¿quiénes más participan? Sí, bueno, está el Centro Empresario de Azul, el Colegio de Abogados, el Consejo de Ciencia Económica de Azul y la Asociación de Empleo de Comercio entre las cuatro instituciones. Lo fuimos organizando, bueno, ya llegamos al objetivo que es largar la primera encuesta. Y bueno, después si hay alguna restitución que se quiera sumar, que venga con propuesta, también va a estar abierto a todo aquel que se quiera sumar. Contame técnicamente cómo se hace esto. Bueno, esta es una encuesta permanente de hogares, es similar a la que lleva adelante el INDEC, y también la que lleva adelante el Observatorio Social de la UCA. Es un reglamento sobre los hogares azuleños para ver las características de las condiciones de vida que tienen los vecinos de Azul, sea tanto lo social, lo económico, salud, la parte de educación, la parte efectiva, de participación, diferentes actividades que llevan adelante las familias azuleñas. El trabajo está dividido en cuatro módulos. Tiene un módulo sobre vivienda, las características de la vivienda. Después tiene un módulo sobre los hogares, las características de los hogares, de las personas que están dentro del hogar, digamos, las tareas, la organización del hogar. Después tiene un módulo sobre las personas, en donde ahí, digamos, se trabaja en diferentes indicadores, que básicamente ver con las historias, las trayectorias de cada persona. Y finalmente tiene un módulo sobre la niñez, que ese sería un nuevo módulo en el sentido que estamos innovando, dado que ni siquiera el INDEC lo está llevando adelante, para ver un poco también las condiciones y la calidad de vida de la niñez en nuestra ciudad. A partir de eso, se sacan diferentes indicadores, que son, si quiere, parámetros estadísticos más tradicionales que hace a nivel de estadística, a nivel nacional, como puede ser la pobreza, la cuestión de la ocupación, desocupación, la tasa de desocupación, el perfil de amor laboral que tiene la ciudad, las condiciones económicas, la novencia de ingresos. Y después hay un conjunto de preguntas que tienen que ver con la vida ciudadana de nuestra ciudad, un poco las expectativas y características que tiene el vecino de Azul. Esto se va a realizar en distintos barrios por personal debidamente acreditado. Sí, nosotros hemos dividido el mapa urbano de la ciudad de Azul en 12 zonas. Sobre esas 12 zonas se van a seleccionar diferentes manzanas y van a ser visitados por los encuestadores. Los encuestadores son estudiantes de la universidad que han sido capacitados para hacer este trabajo y van a estar realizando la primera etapa del trabajo desde el 25 al 31 de octubre. Porque este trabajo se divide en tres etapas. Una medición en octubre, otra medición en noviembre y otra en diciembre. La franja horaria que van a estar haciendo la visita va a ser entre las 8 y las 18 horas. Van a ser siete días continuos. ¿Hay un estímulo para aquellos que participan de esta encuesta? Sí, hay un estímulo, hay un bono, es un sorteo que para aquellos que participen y se logre realizar la encuesta va a haber un sorteo que están trabajando las cuatro instituciones. Jorge lo podría explicar mejor cómo se está organizando. Sí, el tema es una forma de agradecer para que la gente también que participe tenga ganas. Bueno, decidimos por ahora sortear un televisor en esta primera encuesta. Después veremos las otras con qué premio le vamos a dar. Pero bueno, participan solamente las casas que van a ser encuestadas en este momento. Después en otra encuesta serán los otros encuestadores que se van a sortear en ellos. O sea, entre 150 personas que se van a sortear en cada cosa, bueno, un televisor puede haber algún otro premio más. Pero lo más importante es que abran la puerta, que confíen y bueno, por ahí se llevan un regalito.